¡Cantan conmigo! 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 ¡Sí! K-I-D-S Mueve, mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, mueve las manitas Mueve, mueve, mueve la colita ¿Y para qué a bailar? Mueve, mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, mueve las manitas Mueve, mueve, mueve la colita ¿Y para qué a bailar? Vengan ya, vamos a bailar ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Vida aquí, CINCES! Estamos aquí una vez más y estamos felices porque estamos aquí para todos ustedes. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Señores, chicos, chicas, hoy tenemos a Gregory una vez más. ¡Saluda, Gregory! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Te extrañábamos? ¡Igual! Él está muy contento, muy feliz él está. ¡Muy, muy feliz! ¡Pregúntame a mí, pregúntame a mí! ¡Hola, Skachín! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ok! Tía Yoselin, ¿cómo estás? Yo feliz de estar aquí en nuestro programa más para toda nuestra chiquitiqui y esa audiencia que nos está viendo en este momento. ¡Eh! ¡Ashley, hola! ¡Hola, copita! ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Y tú, Ashley? Súper emocionada por comenzar este maravilloso programa. ¡Eh! ¡Hola, Zoe! ¡Hola, Zoe! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué bueno verte otra vez! ¡Igual! ¡Y aquí está Laura! ¡Hola, Laura! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ah, qué bueno! ¡Pero no se puede quedar atrás! ¿Quién? ¡Nuestro querido Amir! ¡Que yo no veo! ¡Dónde está Amir! ¡Amir! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Pero antes de comenzar, ¿qué tenemos que hacer? Arriba la mano, abajo la mano, y decimos... ¡Ojitos cerrados! ¡Ojitos cerrados! ¡Ojitos cerrados! ¡Ojitos cerrados! ¡Ojitos cerrados! Señor Jesús, te damos las gracias por darnos tu salud y sabiduría cada día y también por pertenecer a este maravilloso programa. En nombre de Jesús. ¿Saben ustedes que lo que empieza en oración termina en bendición? Por eso seguimos aquí porque contigo. Tengo nervioso. No, que miren, yo tengo hace rato, ustedes no me han visto, me dicen, ¿cómo se llama eso que yo tengo aquí? Cubo Rubik. Un cubo Rubik, la cámara lo vio ahí. Un cubo Rubik. Entonces, al conteo de tres, ustedes tienen que decir, ¡Cubo Rubik! ¡Cubo Rubik! ¡Ay Dios, no me asustan que me pongo nervioso! ¡Una, dos y tres! ¡Cubo Rubik! ¡Que el Señor los bendiga! ¡Nos vemos! A la una, a las dos, a las tres de la mañana, se sumaba un ratoncito por debajo de mi cama. Tenía ojos, tenía orejas, tenía boca y nariz. Se alisaba los bigotes con sus manitas así. Y entonces el lindo ratón saltó fuera de mi cama y me abrazó. Me dijo al oído, bailemos rock and roll, pero su mamita de rabo lo jaló. Pero su mamita de rabo lo jaló. Ratoncito, come queso, que yo te lo voy a dar. Aunque tenga muy poquito, yo te voy a comprar más. ¡Pam, pam! Hola, vidaquicenses. El día de hoy les traigo unos datos muy interesantes sobre un personaje súper importante en la cultura de nuestro país. ¿Quieren saber quién es? ¡Acompáñenme a descubrirlo! A ver, Zoe, vamos a ayudar a nuestros vidaquicenses. Fue un destacado intelectual, escritor y educador latinoamericano, perteneciente a una familia de prominentes intelectuales. Se destacó desde muy joven por su amor a las letras y su compromiso con la educación. A ver, dime más. A lo largo de su vida, realizó importantes contribuciones en diversos campos del conocimiento, incluyendo la literatura, la lingüística, la historia y la crítica literaria. Es reconocido por su obra, seis ensayos en busca de nuestra expresión, reflexionando sobre la identidad cultural y literaria de América Latina. Mmm, ¿acaso es Pedro Enrique Ureña? Así es, Gregory. Pedro Enrique Ureña ha sido una figura emblemática de la intelectualidad latinoamericana, cuya obra y pensamiento han dejado una huella profunda en la cultura y la educación latinoamericana. No olvidemos a este gran escritor, que hoy desde Vida Kids conmemoramos su nacimiento, un 29 de junio de 1884 en la República Dominicana. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. La ruleta de las letras, la ruleta de las letras. La ruleta de las letras. Es la letra M. Mano se escribe con M, también se escribe motor. Mineral. Ponlo manzana, también se escribe con M. ¡Mano! ¡Motor! ¡Mineral! ¡Mundo! ¡Manzana! ¡La ruleta de las letras! Ahora en Vida Kids, Titirizón. Titirizón, titirizón, titirizón. Ay, titirizón, titirizón, titirizón. Titirizón, titirizón, titirizón. Uy, aquí estamos en otro segmento más de Titirizón, pero yo tengo que mencionar ese video que acabamos de ver de las letras, la ruleta de las letras. Hola, Lucas, ¿cómo tú estás? Hola, tía. Yo sé de quién es ese video. Por eso me dirigí a ti. ¿De quién es ese video? ¿De quién es ese video? Ese de mi amigo El Cachín, mi tío. Tu tío, tu tío. El Cachín, muy lindo ese video. Pero aquí, hablando de videos, nosotros vamos a ver... Fíjate que hoy tenemos compañía de los niños en el Titirizón, que casi nunca lo tenemos, ¿verdad? Sí, cuántos niños, tía. Ay, sí, tan lindo. ¿Cómo están los niños? ¡Bien! Y en casita, mejor. Yo quiero que estén muy atentos porque ahora vamos a ver un video. A propósito de la inclusión, tenemos en este programa, en el programa pasado, nos acompañó Sonia Intérprete. Lindísimo quedó esa canción con Sonia haciendo el lenguaje de señas. Yo voy a aprender el lenguaje de señas con Sonia, que nos va a acompañar más veces aquí. Entonces, hablando de inclusión, mis niños, vamos a ver este video que nos va a poner producción. Ahí va. Vamos a verlo. ¡Jujú! ¡Jujú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Algún niño puede decirme algo más? Bueno, que es mejor si todos trabajamos juntos, y así dijo como Dismezcanchir, que hay que ser empático, y aunque una persona tenga un problema, una discapacidad, no importa, hay que ayudarlo. Y algo muy importante, si se fijan en el video, el niño hala a todos, a su mundo. Que es lo que a veces la gente me pregunta cuando trabajo con niños con discapacidad, ¿cómo lo logras? ¿Qué es lo que haces? Es que yo no quiero ser, yo no quiero llevarlos a ellos a que hagan lo que yo hago, yo quiero entrarme en lo que ellos hacen, y de ahí poderles ayudar. Y es lo que pasa en este video, y es lo que queremos transmitirles a todos los papis y las mamis, de nuestros chicos, de nuestros vidacicenses, y todas las cosas que ponemos aquí, siempre, siempre, para llevarles a ustedes el mejor de los consejos, el mejor de los mensajes. Así es que saben, ya saben, todo el mundo a ser empático. Ese empático, tía. Con los demás. Y esos niños son muy inteligentes, tía. Demasiado. Muy, muy. Yo no sé si Gregory quisiera agregar algo, o Laura, o Zoe. No, ¿quieren decir algo más? Y que también hay que ser tolerantes. Eso es muy importante, la tolerancia. Porque a veces pasa que vemos a esos niños en el supermercado, o si vamos en un avión, un niño con discapacidad no tiene control sobre sí. Y entonces, ¿qué hace a veces la gente? Mire, papi, mami, ese niño está molestando mucho. Sáquelo del avión. O si están en la iglesia, sáquelo de la iglesia. No, señor. Tenemos que tolerarnos. Exactamente. Y ahí, Lucas, vamos a ser felices. ¿Sí o no? Claro, sí, sí. Hay que ser felices. Muy bien. Mira. Dígame, tía. Lucas, tú sabes. Que no se asuste. Sí, pues es que vi algo que me... Pero, ¿qué viste? No, no, no. Después te voy a... Esto lo voy a poder... Dígame lo que usted me va a decir, tía. Te voy a decir que hemos llegado al final de nuestro titilizón. ¿Al final de nuestro titilizón? Sí, te gustó mucho. Está lindo, tía. Y tú no tienes que decirle algo a la gente que ve la televisión. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Oh, tiene que sintonizar el canal todos los días. Y también... Yo no sé lo que usted quiere que yo diga. Sí, ¿no vieron nuestro programa? Ah, sí. El día que lo pasamos. Ay, sí, sí. Está en YouTube. En YouTube, de verdad, tía. Lo ponen los lunes, los lunes. Muy bien. Los lunes. Y hasta aquí, titilizón. Nosotros somos Vida Kids. Más allá del entretenimiento. Sí. Sí. Vida Kids. K.I.D.S. Vida Kids. Ya va a continuar. Sí. K.I.D.S. Vida Kids. K.I.D.S. Vida Kids. K.I.D.S. Vida Kids. Ya va a continuar. Sí. Sí. Es calchín. Entendí. Llegó el momento de agradecer. Claro que sí. Hay que agradecer. Claro. ¿Y a quién le vamos a agradecer? Vamos a agradecer a todos nuestros colaboradores de Vida Kids. Claro que sí, que siempre dicen presente. Exactamente. Y empezamos con pa' comer pastelitos. En la San Vicente de Paúl, pa' comer pastelitos. Ay, qué sabrosos. Y esos ricos bizcochos, ¿de dónde son? Yo sé. Pastelería Silvia. Rico, ¿verdad? Sabrosos los bizcochos. Y hay algunas imágenes que salen por ahí nítidas, sin brillo, salen lindísimas. ¿De quién? Yo sé qué eres. ¿De quién? Oye, en Instagram tú vas a buscar, tú que me estás viendo, arroba Larry Escaramán para boda, bautizo, todo lo que tú quieras en fotografía, Larry Escaramán. Claro que sí. Pero, ¿y los detalles? Esos regalitos que la tía dio a los artistas infantiles. Ya yo sé. ¿Dónde fueron? Party Paper Craft. ¿Dónde? Party Paper Craft. Mmm, ¿y cómo lo pueden conseguir? En arroba Party Paper Craft. Esos son nuestros amigos de Party Paper Craft. Party Paper Craft. Claro. Party Paper Craft. Claro. Y todos aquellos que nos quieran colaborar, también pueden venir, pueden venir. Ah, sí, llámenos y intégrense con nosotros. Party Paper Craft. Y para comer pastelito también. Party Paper Craft. Y también Silvia, la pustería. Party Paper Craft. Y también la fotosí. Party Paper Craft. Ok, también. Adelante, Cameron. Party Paper Craft. Hola, soy Cameron y el día de hoy les traigo una oración para después de comulgar. Si ya hiciste el sacramento de la comunión y estás listo o lista para comulgar, esto es para ti. Está titulada Toma, Señor, de San Ignacio de Loyola. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria y mi entendimiento. Y toda mi voluntad, todo lo que tengo y poseo, tú me lo diste. A ti, Señor, te lo devuelvo. Todo es tuyo. Dispongo a tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que con esto me basta. Amén. Ahora en Vida Kids, Cine Kids. Continuamos en nuestro programa y antes de pasar con Daniel para hablarnos de una película lindísima, yo quiero recordarles, no recordarles porque acaban de ver algo lindísimo que nos dijo Camelot, todos los niños que ya hicieron su primera comunión. Qué bonito poder tener esa comunión, valga la redundancia, con Jesús, con Papito Dios. Yo espero que el que no ha hecho su primera comunión se prepare porque es algo importantísimo en la vida de todo cristiano, de toda persona, debía ser de todo el vivo. Qué bonito, gracias, Camelo. Hola, ¿cómo tú estás, Daniel? Hola, hola, hola. Pero, Daniel, no está fácil con su saludo. Amé su saludo, ¿cómo es? Hola, hola, hola. Muy bien, Daniel, qué bueno. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Buenos días, un placer estar de nuevo por aquí. Perfecto. En mi casa. Eso, en tu casa. Hoy les vengo a hablar de una película muy interesante, una película para toda la familia. Ok. De cine español. Ok. Acá el cine europeo, muy grande, que suele ser, en algunos casos, independiente. Pero, en este caso, para no abundar mucho, la película se llama Vivir dos veces. Vivir dos veces. ¿Y de qué se trata Vivir dos veces? La película cuenta la historia de una familia española que tiene un miembro, específicamente, un abuelito, con problemas de Alzheimer. Ok. Y alrededor del abuelito pasan una serie de eventos muy chulos, porque el abuelo está buscando, se empecina con buscar, en medio de su enfermedad de Alzheimer, se empecina con buscar al primer amor que tuvo en su vida. Guau, qué interesante. Ya me acuerdo. Yo la vi también. Es linda la película. Les recomiendo que la vean. Y mientras tú estás hablando, Daniel, yo pienso en las veces que me siento en mi casa y no tengo que ver. Entren a Vida Kit y busquen Cine Kit. Y ahí están todas las recomendaciones de Daniel. Y, de hecho, antes de concluir el segmento, quisiera decir que la película es una película que tiene de por sí un tema muy fuerte, muy delicado, pero es una película fácil de ver y de digerir. Yo la vi por recomendación de mi madre, a la cual le mando un saludo, seguro de besos y abrazos. Y la película, ya para concluir, tiene una duración de hora cuarenta, hora y media, hora y treinta y cinco. Se puede de una vez y cien por ciento recomendar. Concluyo con dos cosas. Adelante, Daniel. En mis redes sociales, Daniel Jiménez, Dona Store, en pantalla le van a aparecer. Claro. Y me comprometo en el aire públicamente a el próximo Cine Kit. ¿Qué vas a traer? Traerle intensamente, intensamente. Uy, esa que yo quiero verla, porque yo dirá número uno. Intensamente la primera, se las voy a traer. Muy bien. Y también voy a traer en el mismo segmento, próximo segmento Cine Kit, intensamente dos. Voy a traer uno, dos, tres. Señores, yo espero ese próximo Cine Kit con ansias. Vamos a ver qué nos trae nuestra queridísima Ashley. Muy, muy importante lo que va a decir. Adelante, Ashley. Adelante, Ashley. Hola, hola. Soy Ashley Almonte y siempre estoy lista para darles unos datos súper interesantes sobre este mes. Vidaquicenses, ¿sabían por qué se celebra el Día del Maestro en la República Dominicana? No, pues esta fecha fue instituida el 30 de junio en honor al natalicio del profesor Juan Bosch Gaviño. Esta fecha fue oficializada mediante la resolución 6-39, dada la fecha del 6 de junio de 1939, siendo Secretario de Estado, Educación Pública y Bellas Artes, el licenciado Virgilio Díaz. Es por esto que queremos reconocer el arduo labor y esfuerzo que desarrollan ustedes a diario, formando aquellos hombres y mujeres que se preparan para servir a la nación. Es por esto que desde Vida Kids les deseamos a todos ustedes un feliz Día del Maestro. ¡Wow! ¡Qué divertido! Y vieron esa cápsula, qué interesante, el Día del Maestro. ¡Excelente! Pero ahora seguimos con un invitado súper especial porque vamos a hablar de teatro y teatro chiquito, teatro para la familia, teatro para los niños, teatro para todo el mundo. Aquí nos acompaña hoy nuestro querido compañero Wendell Rodríguez. ¿Cómo estás, Wendell? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Eso, él es del Teatro Alcano, ¿verdad? Sí, del Teatro Alcano. De Teatro Alcano y nos vas a hablar un poco de la programación de Teatro Chiquito que se celebra en Guloya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, Teatro Chiquito es un proyecto que tiene Teatro Guloya 16 años ya consecutivos, dando el mejor teatro infantil. Y nosotros estamos aquí también para hablar de la temporada, donde este fin de semana se presentan los anfitriones con su obra Guanín y Sumacuto. El fin de semana que viene entonces se presenta La Odisea de Lorena Olivo. Lorena Olivo, muy bien, de Teatro Alternativo, ¿verdad? Ah, del Teatro Alternativo, exactamente. Y el próximo fin de semana, de la semana del 13, entonces se presenta Teatro Pie de Puente con su obra La Niña y el Zafaconero. O sea, son obras totalmente maravillosas, con mucha magia. Espectacular. Y es una temporada que empieza, ¿ya empezó? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿Qué tiempo dura? Bueno, la temporada ya empezó, ya empezó, sí, y termina el próximo mes, a final del próximo mes, donde nosotros participamos con nuestra obra El Secreto de Kawasaki. Esa es la que yo quiero ver, Dios mío, yo no le he visto, por favor. ¿Cuál es el horario, Wander? A partir de las cinco y media, cinco y media hasta terminar los sábados y los domingos. Teatro Guloya, zona colonial. Zona colonial, calle El Sobispo Porte. Escarchín, los niños le tienen una pregunta a nuestro invitado. Ay, 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 pero pregunta. ¿Tú estás listo, tú estás listo, Wander? Bueno, bueno, vamos a ver. ¿Hiciste la tarea? ¿Estudiaste? Me dijeron tarde. Mira, hay preguntas muy difíciles, hay como, por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Eso es difícil? Bueno, está difícil eso. ¿Vamos a ver, Zoe? Porque yo como de todo. De todo, ok. Zoe, la primera pregunta, vamos a ver. Ay, Dios mío, mira, Wander comenzó a mover piecitos. Ay, Wander tan nervioso. Ay, 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 ay. ¿Qué dice? Ven, yo te ayudo. Ay, ya la quieres ver antes. Ay, 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 ay. Dice. ¿Cuál es la finalidad u objetivo de teatro chiquito? Wow, qué pregunta. Yo pensé que iba a ser algo más fácil, algo sencillo. Bueno, la finalidad de teatro chiquito principalmente es entretener y divertir a los niños. Pero también tiene otra finalidad que es orientar, educar, concienzar sobre valores positivos. Claro. Excelente. Y también una manera de aligerar a los padres, ya que estamos en vacaciones. Y de que la familia se integre en una temporada como es el verano. Claro, y mantener el teatro vivo. Excelente. Exactamente. Próxima pregunta, Gregory, vamos a ver. Pasé, ¿verdad? Claro que sí pasaste, muchacho. Tiene un 10. Vamos a ver, tienes un 10. Te estamos empujando. Vamos a ver. Un 10. Pasa por el chivo. Dice Gregory. ¿Dónde se llevará a cabo teatro chiquito? Uy, es un cachú, se está facilita. Bueno, eso se va a presentar en la calle El Sobispo Portes, número 19, el Teatro Guloya. Eso está detrás, casi detrás de la catedral que está ahí en el Parque Duarte. Ok. Próxima pregunta, Zoe, vamos a ver. Próxima pregunta. Bueno. ¿Cuánto lleva en puntuación? 100. Vamos a ver. ¿Usted es maestro, usted sabe de eso? Sí, bueno, pero 100. Una autoevaluación, tengo 100. Vamos a ver. Vamos a ver, Zoe. Dice Zoe. Vamos a ver, Zoe. Ve, yo te ayudo. Vamos. Y dice. ¿Cuáles son las obras que se presentaron en Teatro Chiquito? Otro cachú. Me fui adelante, señal. ¿Vieron que me fui adelante? Ya, eso era el perdido. Estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Las que se van a presentar. Ah, las que se van a presentar. No se vale, él se la sabe. Pero él se la sabe. Pero nadie, nadie, no soy culpable de haber estudiado. Demasiado. Haber estudiado. Eso quiere decir que soy un buen estudiante. Estudió antes. Lo repito, si alguien no lo escuchó. Sí. Bueno. Este fin de semana. Este fin de semana se presenta Teatro Guloya, los anfitriones, con su obra Juanín y Sumacuto. Entonces, mira, para aprovechar, este fin de semana significa hoy, sábado, y mañana, domingo. Cinco y media, todos para Guloya, ¿ok? Entonces, el fin de semana que viene. Se presenta La Odisea. La Odisea. De Lorena Olivo. Muy bien. Muy bien. Y la siguiente. Se presenta La Niña y el Zapaconero, con su obra. No, con el grupo Teatro Puente. Teatro Piede Puente, con su obra La Niña y el Zapaconero. Lo tenemos. ¿Faltará de él? La tuya. La tuya. Espérate. Y luego viene. Por favor, tome nota. Vuelvo. El secreto de Kawasaki, 20 y 21 de junio. ¿Julio? 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 Pues es julio, de julio. Del mes que viene. Del mes que viene. Bueno, del mes que viene, a las 5.30, sábado y domingo. Excelente. Claro. Igual voy a volver. No, no, tú vas a volver porque esa tiene una bolia promocional. Pueden seguir en Instagram el formato, o sea, el guión también. Sí, la programación está. La programación en Teatro Guloya. Lo pueden seguir en Instagram como Teatro Guloya. ¿Qué da una pregunta? Y pueden comprar sus boletas en la boletería o en las redes de Teatro Guloya. Ah, muy bien. Pues mire una cosa, gracias Wander, que el señor te bendiga. Gracias a usted. Tiene que volver para decir lo de Kawasaki. Bueno, ya me invitaron y yo me invité también. Pues ya, nada más. Claro que sí. Eso es communication, please, y aquí está. Así, aquí está. Ok, bueno, señores, seguimos. Esto es Vida Kids. Más allá del entretenimiento. Sí, 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 sí. K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Vida Kids, ya va a continuar. ¡Sí! ¿Sabías qué? Juan Bosch fue un hombre muy importante en la historia de la República Dominicana, pues trabajó mucho para ayudar a su país y a la gente que vivía aquí. Una cosa muy importante que hizo fue ser presidente de la República Dominicana en un corto tiempo, en 1963. Durante su presidencia creó nuevas leyes para ayudar a los pobres y mejorar las escuelas y hospitales. Además de ser presidente, contribuyó a la literatura dominicana y literaria. Fue un escritor prolífico que escribió cuentos, ensayos y novelas que reflejaban la vida y las realidades sociales de su tiempo. Entre sus obras más desacadas incluyen La Mancha Indeleble, cuentos escritos en exilio y De la Paz a la Democracia. Además de ser presidente, su legado literario sigue siendo valorado por su profundidad y su capacidad para explorar temas como la identidad nacional, la injusticia social y los derechos humanos. Hoy en Vida Kids celebramos desde el 30 de junio el día del natalicio del profesor Juan Bosch. Hola Vida Kidsenses, wow, eso es lo que me gusta de Vida Kids, que además de que se diviertan, también aprende. Gracias a Mir por esa información tan importante, pero ahora venimos aquí Daniel, mi colega y amigo, con Curio Kids. Lo voy a hacer al estilo latialanti. Hola, hola, hola. Hola. Hoy tenemos tres Curio Kids. Sí, la primera. Los primeros Juegos Olímpicos que se celebraron en todo el mundo fueron celebrados en Atenas en el año 1986. Wow, de eso hace ¿cuántos años estamos hablando de 30? Un mojote. Yo soy malo con los números, entonces por eso. Y tú sabes que Daniel, para hacer deporte es bueno tener conciencia de que el corazón ayuda. Sí, precisamente por eso viene la segunda curiosidad y decimos curiosidad número... ¡Dos! La segunda curiosidad es que normalmente y frecuentemente el corazón suele latir cien mil veces, óiganlo bien, cien mil veces por día. ¡Por día! ¡Wow! Pero es mucho. ¡Claro! ¡Oh, Dios mío! Daniel, ¿y tú tienes algo que decirme sobre los rayos del sol? ¡Claro! Un rayo del sol puede calentar la temperatura cinco veces más que el mismo sol, o sea, que el mismo, que la misma estrella. Porque recordemos que el sol viene siendo una estrella, dicho en términos astronómicos, quiero decir. ¡Wow! No, ni si tengas algo que arreglar. ¡Claro que hay que cuidarse de esos rayos del sol! Y siempre, ahora, perdón Fonjita que te interrumpa. Tranquilo, adelante. Siempre, hablando del sol, siempre cuando vayan a playa o piscina, ahora que los chicos están de vacaciones, utilizan siempre gafas de sol y protector solar. Para la piel, muy bien. Y hasta aquí, Curio Kit con Daniel. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Ahora pasamos con la tía Nancy, a ver qué nos tiene. ¡Adelante, tío! ¡Sí! Gracias, Daniel. ¡Qué saludo tan lindo junto con Fofita ahí! ¿Sabes qué? Yo quiero decirles algo ahora. Aunque, si ven, yo me siento incomodísima hablando. Es que acabo de venir del dentista. ¿Cómo lo ven? Y miren mi boca cómo está. Pero no importa. Todo sea para mantener una higiene bucal linda, ¿eh? Así es que, ya saben. Entonces, estamos en verano. ¡Qué calor que hace! Pero, mis amigos de Chuchifrut, les tienen una receta lindísima para este verano. Yo se las voy a mostrar. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Qué rico! El helado de Chuchu Prou, la compota más natural, porque eso es lo que más me gusta, que no tiene preservantes, nada, cosa extra fuerte, naturalísimo. Vámonos ahora a nuestro Vida Kids con otro video que a los niños les encanta y yo invito a papi y a mami a entrar a YouTube, no solamente el YouTube de la tía Nancy, gracias que sea para el mío, pero también está Skachingo, unos videos lindísimos en YouTube. Nuestro programa tiene un canal de YouTube, Vida Kids RD, así que a ver este videíto, ahora me voy a volar, me voy a volar con esta canción. ¡Sí! Quiero que me acompañen esta vez a una gran aventura en los cielos y vamos a divertirnos llegando hasta el sol, hasta la luna y hasta las estrellas. Vamos a pasear por el cielo azul y en una linda nube me subiré Arriba, bien arriba me llevará y muy despacito me bajará Y muy despacito me bajará Vamos a pasear por el cielo azul Cuando llegue al sol les saludaré Al llegar la noche descansaré En una linda estrella dormiré Y en una linda estrella dormiré Cuán arriba estaré Hasta el cielo llegaré Ahí viene la estrella fugaz ¡Uy! ¡Qué lindo se ve todo desde aquí arriba! ¡Guau! Vamos a pasear por el cielo azul Cuando llegue al sol les saludaré Al llegar la noche descansaré Y en una linda estrella dormiré Y en una linda estrella dormiré Cuán arriba estaré Hasta el cielo musical Todos vamos a bailar Con la tía Nancy y su guitarra rosada No hay tiempo que perder Moviendo los pies al ritmo del rock'n'roll Vamos a aprender De una forma divertida De una forma divertida Vamos a aprender en el rinconcito musical De la tía Nancy Después que yo venía volando en ese avión De esa canción, ¿vieron? Esa canción me encanta Entonces, atención niños, niñas Porque vamos a aprender a hacer algo aquí Ya que estamos de vacaciones Y a veces se encuentran con ¿Tú sabes qué es esto Gregory? A Gregory no tiene micrófono Lo digo yo ¿Tú, tía? ¿Tú sabes qué es esto? ¿Pero qué es eso? ¿De dónde yo saqué? Ah, eso es una botella, tía Una botella de plástico Exactamente Y este es el fondo La parto a la mitad Y tengo un instrumento musical Ah, ok El tío Víctor, que es un inventor nato Y recicla Debe ponérmeles nombre A este instrumento musical Bien Yo quiero hablar hoy De las negras Las corcheas Y las semicorcheas Yo voy a tener aquí Miren Aquí en mi mano Van a ver Una negra Esa es la negra Esta Y la negra Dura un pulso Es como si yo aplaudiera Hagan conmigo Con sus instrumentos Pa Pa Y ustedes en casita Pueden hacerlo Con las manos Esto voy haciendo Quiero negras Negra Y voy a ponerle Una sílaba Voy a decir Du Du Digan ustedes Du 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 Quiero cuatro negras Listos Y Du 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 Gracias Vamos ahora A presentarles La corchea Mirenla aquí Esta es una corchea Más bien hay dos corcheas Porque que pasa Que dos corcheas Me hacen una negra Entonces ella como que Rara vez está solita Si puede aparecer Pero casi siempre le gusta Andar acompañada Entonces las corcheas Es como si yo Fuera caminando Y en lugar de uno Voy a hacer dos Miren así Pa 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 Y ahí le voy a poner Du Dei Du Dei Digan conmigo Du Dei Con el instrumento Du Dei Du Dei Du Dei Du Dei Gracias Quiero cuatro pares De corcheas Listos Y Du Dei Du Dei Yo no lo siento Du Dei Du Dei Du Lo tienen Listos Y Du Dei Du Dei Du Gracias Quiero ahora Atentos porque les voy a poner un reto Y a los que están en casita también Dos negras Y dos pares de corcheas Piénsenla Y decimos Listos Y Du 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 Dei Du Dei Bravísimo No importa no pasa nada Y en la otra figura que quiero presentarles es la semicorchea Aquí está Semicorchea Esta parece como Como un cien pies Porque tiene cuatro piecitos ¿Lo ven? Y cuatro de ellos van dentro de una negra Entonces hay que hacerlo como rapidito Entonces en lugar de Du Dei Voy a decirle Du Ta Dei Lo tienen Digan conmigo Du Ta Dei Ta Du Ta Dei Ta Du Ta Dei Ta Y toquenlo Du Ta Dei Ta Dei Dei Ta Dei Gracias Entonces quiero Dos negras Dos pares de corcheas Y dos pares de semicorcheas Están listos Piénsenlo en su cabecita Y decimos Du 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 Dei Du Dei Du Dei Du Ta Dei Ta Epa Pero este grupo está muy bueno ¿Para qué estoy haciendo esto? Simplemente para que en casita Con cualquier canción que escuchen Puedan incorporar Las negras Las corcheas Las semicorcheas Les voy a hacer una Aquí con mi instrumento Que el tío Víctor me va a enseñar Me va a poner nombre Esto es como simulando un tren Dice Érase una vez un tren Que estaba en la estación Todos muy contentos están Porque voy a acelerar ¿Lo sintieron? Genial Parecía un tren ¿Verdad? Sí Ahora hagan conmigo El chú Y toquen El instrumento que tienen ¿Listos? Chú 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 Uy Pero ahora yo le voy a prestar A los niños Y a la tía El instrumento que cree que será Será ¿Será? Para que estén en los extremos Vamos a prestarte a ti Y yo voy a coger los palitos ¿De acuerdo? Entonces yo canto Y ustedes hacen la parte del tren Ahí pueden tocar como quieran ¿Listos? Érase una vez un tren Que estaba en la estación Todos muy contentos están Porque voy a acelerar Y así pueden Con cualquier canción Que se yo Imagínense Pasa el batallón Pim, pim, pong Hacen negras Pasa el batallón Pim, pim, pong Hacen corcheas Soy el soldadí Que toca el tambor Y hacen semicorcheas Muy bien ¿Entendido? Muy bien Hasta aquí El segmento Del rinconcito musical Los estoy preparando Porque el próximo Rinconcito musical Tengo una sorpresa enorme No voy a decir que es Pero es una sorpresa Enorme Así es que Vámonos a una pausa Recuerden que toda nuestra música Está en todas las tiendas virtuales La música de Alambrito La música de Escachín Y la música de la tía Nancy También Así es que Nos vamos a una pausa Esto es Vida Kids Más allá del entretenimiento Más allá del entretenimiento Más allá del entretenimiento ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a hablar de nuestra agenda Kids Hay agenda tía Comenzamos con Santiago ¿Qué va a pasar en Santiago? En Santiago Yo sé lo que va a pasar en Santiago tía ¿Qué va a pasar? En Santiago va a pasar lo siguiente 11 y 12 de julio En el Gran Teatro del Cibao El patio mágico de Payamilla Prepárense toda la gente de Santiago Y si no, cogemos una guagua Y nos vamos todos para Santiago Mira, ¿y qué va a pasar aquí? 9, 10 9, 10 y 11 de agosto Nos vamos para el rancho colonial Con nuestro divertido campamento El año pasado La pasamos súper bien Claro que sí Más me gustó ver a Fofita montándose Porque le tenía miedo a los caballos Pero al fin lo logramos Bueno, nunca fue tanto Lo logró Pero sí Miren Es una experiencia inolvidable para los niños Desde que nos montamos aquí En el autobús Hasta que llegamos allá De verdad que es una experiencia linda Y el precio está, miren Buenísima Así que 809-685-4100 Y ahora nos vamos con un video De una chica nuestra De una didacticense Esa es Camelot Camelot Ha hecho un video bellísimo A María A la madre Una canción hermosa Quiero que la disfruten Y la busquen Y la escuchen Y la vean Y la vean Porque no hay nada mejor Que tener a María De nuestro lado Ahí va Ahora en Vida Kids Video Kids Video Kids De la semana ¿Qué hubiese pasado? Si ella hubiese dicho En un acto perfecto y de fe En un acto perfecto y de fe Dame la fe de María Para decir que sí o sí Si sin medida Dame la fe Señor La fe de María Para renunciar a mí Y entregarte mi vida Ay, aquí estamos de vuelta Para irnos ¿Y por qué, tía? No, yo no me quiero ir No, 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 vamos Ya, no, 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 no Se acabó Vida Kids Ahora bien Mira, ahora bien Mira, mira Popita Y ahora Irnos para poder volver No, pero entonces mira Antes de irnos Vamos a poner las cosas en orden Por ejemplo El campamento El campamento El campamento de Vida Kids Viene por ahí Pero Dios Como usted dijo La palabra en orden No, no Con el orden entonces Con el orden Porque el campamento Es algo muy serio Que estamos preparando nosotros Aquí en Vida Kids ¿Cuándo es el campamento? 9, 10 y 11 En el rancho colonial Llamen a los teléfonos 809-685-4100 Para que reserven su cupo Porque el cupo es limitado Pero en lo que llega al campamento ¿Saben qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, tía? O un campamento de televisión ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Campamento de televisión? De televisión Claro Atención papi y mami Todo el que esté interesado En venir a nuestro programa A hacer un campamento con nosotros Vamos a tener juegos Rinconcito musical Vamos a tener Mis manos lo hacen Un campamento ¿Qué tienen que hacer? A jugar con el cachín A jugar juegos, claro Escriben a VidaKidRD Arroba Dime Me perdí Ese no me lo sé Pero va a estar ahí Y si no llame por teléfono Esa sí Que la pone nerviosa Es demasiado Una pregunta muy importante Te debo hacer ¿Y qué costo tiene ese campamento Aquí en la televisión? Nada Absolutamente nada Simplemente llamar Puedes hacerlo a través de las redes también Para venir Para venir Una experiencia Lindísima ¿Qué otra cosa tengo que decir Antes de irnos? Felicidades Besos y abrazos A nuestros alumnos meritorios Es el caso de aquí Es el caso de aquí de Ashley Ashley La excelencia académica También nuestras gemelas Fueron homenajeadas Aquí también tengo a Gregory A Gregory A este muchachito Y a Mir también No porque lo de a Mir Es como que Y Laura Muy bien a Mir Muy bien Todos se han portado muy bien ¿Sabes? A quien quiero también Ya esto pasó Pero ese Instagram Y ese Facebook Eso se está explotando de los comentarios Y las cosas lindas La gente diciéndonos Del homenaje que hicimos Los artistas infantiles Esa canción Hay que hacerla otra vez Dijeron que lo repitan otra vez ¿Verdad? Pues ponlo por ahí Paola Que se quedó Precioso Así es que Muchísimas gracias Papi y mami A todos los que hicieron posible Este homenaje Por ejemplo La gente de Party Paper Craft Lo dije bien Tía mire Party Paper Craft Yo me pasé La tarde entera Party Paper Craft Party Paper ¿Sabes quién más? Apoyó Claro ¿Quién más? Paco Paco Patelito Así que muchísimas gracias Y todas las personas Y Repostería Silvia Y Repostería Silvia Que no puso nada En este homenaje Pero el mejor bizcocho Es Repostería Silvia Se les está olvidando Alguien muy importante Las imágenes ¿Quién? ¿Qué son esas imágenes? Ay yo sabía ¿Dónde estaban? Miren Preciosa Miren qué cosa más bella Tía mire Para terminar Yo necesito Hacer algo Ay pero verdad Que tú vas a hacer algo Miren Ellos tienen ¿Qué usted tiene ahí tía? Una venda Una bendita Mire de superhéroes ¿Verdad? Desele a la tía Nancy Venga tía ¿Tú tienes otra de superhéroes? ¿Tú tienes otra de superhéroes? Me la vas a dar Es una antifaz Es una bendita Súper man Una bendita Venga Amir Para acá ¿Quién más tiene? Laura tiene Batman ¿De qué? Este es Mario Super Mario Super Mario ¿Ese de quién es? Está bien ese mismo Exacto Una mujer What a woman Ok ¿Y el tuyo de cuál es? Ya te la dieron Ok entonces tía ¿Usted la va a echar aquí? Todas Échala ahí Todas Todas Ay mi madre Eso es Tía cuándo se saca una casa De ahí Échala Muy bien Muy bien Entonces Amir Cuando yo te diga Tú vas a sacar Una de ahí Dice Una, dos, tres Y saca, saca Guay ¿Cuál es esa? Superman Superman Póntela 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 Yo te voy a ponerse la tía Guau Pero pónsela No, no Es como una venda Hay una venda Exacto Entonces como es de Superman Hay que sacarle Su capita De Superman Pero está como muy chiquita Porque no le sirve ¿Verdad? Pero está tinta Ahí está Está bonita Ahí está su capita No, no Pero como tenemos Dame la vuelta Cámara Miren Exacto No, pero vamos Como es muy chiquita Agarre la tía La capita La voy agarrando Usted en el mundo Tiene que decir Maggi Piru Piru Una, dos y tres Maggi Piru Piru Y le ponemos Un corpita De Superman Guau Qué bien Pero bien A volar por los aires Como super De super amigos También Y así Guau Guau Ya se logró Así nos vamos Bailando Porque estamos De vacaciones Ay mamacita Dame música Dame música Una, dos Tres Yo me las quiero pasar En la casa de mi abuela Que está en un lindo lugar También nos vamos al campo Al río a maropear Llegaron las vacaciones Ya podemos descansar Qué feliz me siento Llegaron las vacaciones Nos vamos al campo Llegaron las vacaciones Jugar con los amigos Llegaron las vacaciones Escuchar la cabinita Llegaron las vacaciones Eh, vacaciones alegres y divertidas Jugar con tu manita todos los días En skateboard, patines o patinetas Oye, oye, oye Te parto la bicicleta Que me voy a la playa O a la piscina Que me voy para el campo A volar chichita Parque, entre la cabinita Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo La cabinita Hola panita Hola cabinita Hola vitico Qué bueno oírte ¿Y qué vas a hacer de vacaciones? ¡Hola! Lo sentimos vitico No hay tiempo para más ¡Se acabó! ¡Qué bueno que la llego! ¡Qué bueno que la llego! ¡Qué bueno que la llego! ¡Me voy a estar en mi sala! ¡Qué bueno que la llego! KIDS Vida Kids KIDS Vida Kids KIDS Vida Kids Ya se terminó ¡Sí!